¿Cómo escribe a su nieta? Esa es mi princesa. Esa es mi princesa. Esa es mi princesa. Esa es mi princesa. Tenemos que darle herramienta que sobreviva. Y si la dejamos más tiempo allá, la podemos hasta perder y no queremos eso. Queremos un poco de la traerla. En realidad se no hace imposible.